Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones de vida con que se construye Colombia Tienen un punto semanal de Encuentro Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECO De hoy es 16 de julio del 2016 Los invitamos para que nos acompañen los próximos 30 minutos Vamos a hacer un análisis acucioso Frente al acta de acuerdos que fue firmada el pasado 7 de julio Entre el Ministerio de Educación y la Federación Temas de interés de vital importancia para el Magisterio colombiano Encuentro Entre los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional en el paro de 2015 Está el de salud Este es un acuerdo que hoy por hoy el Magisterio y el Comité Ejecutivo de FECO Le estamos exigiendo al Gobierno de Santos y a la Ministra Regina Parodi El total cumplimiento a cabalidad Teniendo en cuenta que los contratos finalizaron Y estamos a la puerta de que finalice la primera prórroga Que va hasta el 31 de este mes Sostuvimos una reunión en esta semana Con el Vice Ministro de Educación Con los asesores de FIDU Previsora y todos sus equipos Para mirar el cronograma y los prepliegos En qué forma van a tomar y cómo va a ser la intervención Del Magisterio colombiano para sus modificaciones En ese sentido, Pedro En esta reunión se acordaron dos reuniones consecutivas Que van a ser el 21 de este mes Y el 28 Donde estaremos con la comisión Mirando cómo el Magisterio ha hecho aportes Y lo que llevamos por parte de FECO El equipo de asesores Entonces dijo que La prórroga va hasta el 16 de enero Esta prórroga es diferente a las demás Porque Las anteriores prorrogarán por La mitad del contrato Si el contrato era De una duración de cuatro años Entonces se prorrogaba dos años inmediatamente Para esta oportunidad no Simplemente lo que demora es la licitación pública Y esa licitación va hasta el 16 de enero Y ahí se contrata Los nuevos contratistas Para la prestación del servicio El otro tema es Que efectivamente Estamos guiados por el acuerdo 03 Del 22 de febrero del 2016 Del consejo directivo Que ordena que se haga por licitación pública La discusión giraba en torno a que Si era una contratación directa O contratación privada Y se acordó que Por licitación pública Por el monto Por el presupuesto Y porque son recursos para fiscales En este momento Teniendo en cuenta que En la página de la FIDU previsora Están colgados unos preplegos Unos borradores Se ha orientado al Magisterio colombiano Y a las directivas de nuestros sindicatos filiales Para que hagan las observaciones Y los aportes del caso En la reunión de esta semana Que transcurre Nos informaba que se han recibido Cerca de 35 Observaciones Donde el 80% de ellas Corresponden Por parte Son hechas por parte del Magisterio Que tienen que ver con La cuestión de las regiones Lo que tiene que ver Con la atención y la prioridad Y en esto de las regiones Hacemos un llamado A todos nuestros compañeros Porque la propuesta Que ya se conoce Cierto Que está en manos De nuestros compañeros De la dirigencia sindical Deben mandarnos Las observaciones Que a bien tengan Todos los maestros Fundamentalmente Tengo una cosa Es que tenemos En las regiones Y en los departamentos Lo que se llaman Municipios fronterizos Necesitamos que nos envíen Los nombres De los municipios Cierto Que son fronterizos Con otras regiones O con otros departamentos Para que sean atendidos En ellos Por facilidad Y cercanía geográfica Eso es supremamente Clave para nosotros ¿Por qué? Porque hay municipios Que son Están más cerca De una capital Diferente a la suya Y por lo tanto El servicio médico Debería prestárselo A esa capital Más cercana En ese pliego De condiciones Debe estar estipulado También El nombramiento Del defensor Del usuario Debe estar Impreso allí El manual De multas De sanciones Pero también El manual De contratación Por eso Estas reuniones Son importantes Porque allí Nosotros vamos A discutir Y a exponer Nuestro punto de vista Hemos dicho Que efectivamente Consideramos Que si no cumplen A cabalidad El contrato Mes tras mes Pues que haya También unas multas Para que efectivamente Se logre Que la prestación Del servicio Sea un 100% Y no Como está sucediendo En estos momentos Que los medicamentos Es un gran problema Para el Magisterio Queremos finalizar Haciéndole un llamado A todo el Magisterio Colombiano Para que estemos Atentos A este proceso La orden De paro No la hemos Sepultado No hemos Bajado La orientación Nos mantenemos En estado De alerta Para que al mínimo Instante En que haya Tropiezos En esta negociación En esta contratación Salgamos todos Los sumastros Unificadamente A reclamar El derecho A la vida Y nuestros familiares Al gobierno nacional Y el respeto A nuestro modelo De atención O sea El respeto A lo contemplado La ley 91 Del 89 A raíz de los sucesos Acontecidos El pasado 23 de junio Dada la posición Que el gobierno nacional A través del ministerio Educación Ha venido asumiendo Y en razón De ello La pérdida De la confianza Se logró Reinstalar Las mesas De negociaciones En tanto Se rehizo Un acta De acuerdos Y compromisos Cuyo garante De su cumplimiento Es el presidente De la república FECODE Continúa En su accionar De trabajar Por la defensa De la educación Pública Y los derechos Y reivindicaciones Del magisterio Para eso Se organizan Y reactivan Comisiones De trabajo Afines A cada compromiso Oportuno Precisar Que entre los puntos Contemplados En el acta De acuerdo Firmada Están El del reconocimiento De la pensión De sobrevivientes Para el magisterio La cual Se denominaba Postmorte Y que se nos aplicaba El decreto 224 En 1972 Y 37 52 2003 Si el docente Había logrado 18 años El cónyuge O compañero O compañera Permanente Entonces adquiría La pensión Lo cual Se convirtió En una injusticia Por cuanto Los regímenes Exectuados Al tenor Al tenor De la corte Constitucional Tienen sentido Si son más Favorables Que los regímenes Ordinarios Por ello Se acordó En la comisión Técnica jurídica Que en desarrollo Del principio De favorabilidad Al magisterio Se le aplique Lo establecido En dicho régimen Para la obtención De la pensión De sobrevivientes 50 semanas Laboradas Estamos a la espera Del trámite Correspondiente En la comisión Intersectorial Del régimen De prima media Con prestación Definida Adscrita Al ministerio Del trabajo De suma importancia A lo que se refiere A la reforma Del sistema General De participaciones O SGP Recordemos Que en los artículos 356 Y 357 De la constitución Se definían Los recursos Para educación Y salud Como Situado fiscal Luego de la expedición Del acto Legislativo 01 El 2001 Este fue cambiado Por el sistema General de participación Esperamos Consensuar Con el ministerio De educación Una fórmula Que permita Irrigar Mayores recursos Al sector De educación Pero de igual Forma Desarrollar El punto 4 Del acta De acuerdos De mayo De 2015 En donde Se establece Que el gobierno Se comprometa A revisar El proceso De nivelación Salarial En el segundo Semestre Del año 2016 A través De una comisión De alto nivel La cual Debe examinar E indicar Los espacios En el SGP Para complementar El proceso De nivelación Salarial De los maestros En los años 2020 Y 2021 El tema Que tenemos Frente al pago De estas prestaciones Sociales Es que eso Tiene un trámite Primero Las entidades Territoriales Los maestros Deben de hacer La solicitud En su ente Territorial Y si el secretario O la infraestructura Departamental No tramita Lo más rápidamente Posible El expediente Se comienzan A atrasar Todos los tiempos Es importante Que el sindicato Y usted Que es el interesado Esté presionando Para que se envíe Ese expediente Al Fondo Nacional De prestaciones Del Magisterio ¿Cuál fue el compromiso Que el gobierno Acordó Con la dirección De FECODE? Garantizar Que se reduzca El tiempo Y que una vez Reducido el tiempo Que está establecido En la ley Podamos garantizar Que usted reciba Su pago oportunamente Además de esta situación Encontramos Que todas las demandas Que se están haciendo Por la demora Del pago En las prestaciones Por el no pago De sus derechos laborales Los que estamos Perjudicando Con esas demandas Es la bolsa Donde todos Estamos depositando Y entre más demandas Haya Se va a disminuir Ese fondo Que tenemos En materia de recursos Por eso es importante Compañero Educador Que nos colabore Para que a nivel regional Se tramite rápido Su expediente Llegue eso A la previsora Y nosotros presionar A la entidad pegadora Para que esos tiempos No se prolongen De tal manera Que se perjudica La bolsa común De nosotros Y de igual manera La conquista De su derecho Los invitamos a todos Para seguir muy pendientes A través de este medio Para evitar La tergiversación De quienes quieren De una u otra manera Debilitar La unidad de FECODE Y la lucha Del magisterio Sigamos adelante Unidos Porque tenemos Una gran federación Y contando con ustedes Vamos a garantizar Que el gobierno No se burle De nuestros derechos A partir De mayo Del 2015 En unos acuerdos Que se establecieron En una gran Y multitudinaria Manifestación De los maestros De Colombia De los padres De familia De la comunidad educativa Para la defensa De la educación pública Y de los intereses De los educadores Les recordamos Que uno De los graves temas De las graves situaciones Que se está presentando En Colombia Es la remetida Reglamentaria Por parte del gobierno Nacional Como quiera Como quiera que el gobierno Del presidente Santos Se ha dedicado A hacer una nueva Reforma laboral Que va más allá Del 1278 Empeorando las condiciones De los maestros Ellas expresan Ellas expresan En el decreto 490 Sobre clase De cargos Docentes Donde introduce Pues un cargo Nefasto Para la educación Como es el docente Líder de apoyo El 915 Donde establece Pues unas condiciones Distintas Para el ascenso Aumentando el porcentaje Perdón Para el ingreso A la carrera docente En el 501 Donde en medio De la situación De la jornada única Introduce elementos Que atentan Contra la libertad De cátedra La autonomía educativa Y que no dan Garantías ciertas A las necesidades Que tiene la educación Para que verdaderamente Haya jornada única Como la queremos Los maestros Y la desean Los padres de familia De este país Francisco Pero si bien es cierto La potencia reglamentaria La tiene el gobierno Vía constitución Pues nosotros Hayamos acordado Que esa reglamentación En lo posible Debería ser concertada Con el magisterio colombiano En este caso Con FECODE Que efectivamente Hay un acuerdo De vieja data Del gobierno Con FECODE Para establecer El estatuto único De la profesión docente Para eso Se creó La comisión tripartita Que no ha funcionado Porque el partido Del gobierno La unidad nacional La ha torpeado Desde la cámara De representantes Entonces A estas alturas De la vida Presentar una propuesta De reforma laboral Que es un hecho Con estos decretos Significa violar Los acuerdos Que hay suscritos Esa fue La queja Que le pusimos Al gobierno La posición De que nosotros Iríamos A la lucha Si no se resuelven Estos líos Y el acuerdo Que hay De que por medio De una comisión Que se estableció Para tal fin Se van a Reformar Y a revisar Estos decretos Que están en cuestión Preocupa Que efectivamente Están andando Los decretos Y que en uno De esos Se ha convocado Ya para proveer Cargos de docentes ¿Cómo cree Que debemos Resolver La situación? No, indudablemente A la mayor brevedad Del tiempo posible Los decretos Deben ser reformados Deben ser modificados Y a la luz De esa modificación También se deben Modificar Las convocatorias A concursos Porque en estas convocatorias Están cimentadas En el 915 Y en el 490 Que están en disputa Previsamente Nosotros Accedimos A que participara En esa reglamentación Y todavía Se le está poniendo Trabás A este proceso Con el gobierno El otro tema Francisco Las deudas Si mal no estoy Dentro del compromiso Que se hizo El gobierno Aprovisionó Aproximadamente 100 mil millones De pesos Con destino A esas deudas Este es un tema Antiguo Pedro Usted lo sabe muy bien En cuanto a que El gobierno Históricamente Le ha quedado mal A la educación Las deudas Con el magisterio Han sido cuantiosas Toda la vida Logramos con los paros Del 2013 Y 2014 Que se pagarán Más de un billón De pesos Pero siguen las deudas Porque cada vez Se producen Nuevas deudas En estas circunstancias Lo que le exigimos Al gobierno Es que se ponga A paz y salvo Con el magisterio Colombiano De las deudas Que son exigibles Esa es El compromiso Que tenemos Y es la lucha Que tenemos que librar Para que este sea Una realidad Verdaderamente Valga recordar Que esas deudas Que están amparadas En estos mil millones De pesos Tienen que ver Con retroactivos De ascensos Con zonas De difícil acceso Con esas bonificaciones Que se le deben A los docentes Bueno Hay una serie De primas Extralegales O mejor dicho No creadas Por el gobierno Nacional Sino por las entidades Territoriales En las cuales También se lleven Recursos Por ejemplo El caso De la Guajira El caso De Cali Casos en Antioquia Donde hay deudas También Y en otras partes Del país Todo eso está En discusión Con el gobierno Nacional Pero yo quiero Resultar una cosa Es que Si bien es cierto Con este acuerdo El 7 de julio Avanzamos en el proceso No quiere decir Que se haya concluido Es decir Significa que todavía Hay que dar otros pasos Y que el Magisterio Colombiano Debe estar alerta Y en disposición A luchar Para defender sus derechos En ese proceso De negociación Con la Ministra de Educación Y el presidente Santos Se logran Importantes avances Y uno de los temas Sentidos del Magisterio Hoy es la discusión Por ese estatuto Único que soñamos De manera que se dignifique Y se reconozca El compromiso Del gobierno En materia De la mejora De las condiciones De vida De los maestros Como una de las Alternativas válidas Para la mejora De la calidad De la plan De servicio público En el país Hoy se logra Que haya un compromiso De parte del gobierno Para que se haga La gestión Ante la Cámara De representantes De manera que Que se designe la comisión Que hace falta Porque tenemos La del gobierno La del Congreso En materia del Senado Pero nos falta La de la Cámara Y entonces Aspiramos a que Esos buenos oficios A partir de la vigencia Del 20 de julio La próxima legislatura Se haga realidad Se designe esta comisión Y se reinstale Digámoslo de esa manera El trabajo De la comisión Tripartita De manera consensual Es estatuto único Que es la solución A la diversidad De problemas Que hoy tiene La educación En materia De la prestación Del servicio educativo Por el reconocimiento Desigual A la labor educativa En el país De igual forma Y atendiendo Al derecho Constitucional Que se fundamente Del principio De igualdad Se logra Con el gobierno Que se revise La viabilidad Del reconocimiento Y pago De la bonificación Por servicios prestados El reconocimiento Que se hizo extensivo A los demás funcionarios De la rama ejecutiva A nivel territorial Pero que desafortunadamente No involucró a los maestros Para unas cosas Si somos funcionarios públicos Para otras No Y le decimos Al presidente Santos Y a su ministro de educación Cómo es esa discriminación Ese trato Inequitativo Y desigual Para los funcionarios públicos Que somos los maestros De Colombia Y en ese sentido Se logra Que se va a revisar La viabilidad Para que En ese decreto 24 de 18 Se restituya Este derecho Para los maestros Y maestras de Colombia Y trabajo Que se hará De manera conjunta Con el Ministerio De Hacienda Y el Departamento Administrativo De la Función Pública Como entes Rectores Para que se garantice De manera efectiva Este reconocimiento Recordemos Que la bonificación Por servicios prestados Es un reconocimiento Al trabajador Que cumple Un año de servicio En una entidad pública Y que es la suma De la asignación básica Y los gastos De representación Que equivale Al 50% Para aquellos empleados Que ganen Por debajo De 1.395.608 pesos Y para quienes Devengan Entre los dos factores Asignación básica Y gastos De representación Más de ese monto El 35% Como ustedes pueden Analizar el decreto 24.18 De manera taxativa Producto del acuerdo Con los sectores De trabajadores Del país Se deja a los maestros A un lado Y entonces Oye En justo derecho Decimos al presidente Y a su ministra Está el derecho Hay fallos De distintos Juzgados De distintos tribunales Que reconocen Este derecho Por el carácter Público De los educadores En este sentido Y en consecuencia Necesitamos Que se materialice Esa viabilidad En hechos concretos Para que La generación De maestros Que hoy Presta el servicio Y los que lleguen A futuro Puedan tener la garantía De que se sumen A sus reconocimientos Ese reconocimiento Valga la redundancia Que constituye Un principio fundamental En la calidad de vida De los maestros Y maestras Del país En la reunión Que se tuvo Con el presidente De la república Uno de los temas Fundamentales Fue la evaluación De carácter Diagnóstico formativo En su etapa final Y uno de los aspectos Que posibilitó La ruptura Con el gobierno Fue el hecho De haber entregado Unos informes parciales Sobre la base De que la federación Había manifestado Ya que hasta Que no termine El proceso Sería afectado El principio De favorabilidad Y desde luego Lo que tenía que ver Con las respectivas encuestas Por esa razón Este es un punto Que es fundamental Y que hemos venido Discutiendo de manera Sistemática Con el gobierno nacional Para que el 23 de julio Salgan fundamentalmente Los resultados De los maestros Que pasaron Y de los maestros Que van a los cursos De formación Bueno Carlos Pues comentarle A todos los compañeros Y compañeras Que en este momento Nos ven y nos escuchan Que el tema De la evaluación Diagnóstica formativa Obedece también A un proceso De lucha Del magisterio colombiano Obedece A confrontar La política Del gobierno colombiano En el tema educativo En el proceso De ascenso Y reubicación salarial De los docentes Obedece también A que estamos confrontando Todo un proceso De control ideológico Y político Que se tenía Con la anterior evaluación Que era la de competencias Y obviamente Confrontando El proceso De racionalización Del gasto Y proceso De flexibilización laboral Que es parte De la columna Vertebral Del gobierno En términos De la administración De la planta En el sector educativo Y esto Pues obviamente Tiene que entenderse En todo un proceso De ataque A la política Del gobierno En estos términos Y no ha sido fácil Y no ha sido fácil Inclusive Ha habido Incomprensiones De algunos Compañeros y compañeras Y sectores Del magisterio En querer En no querer Entender Que está haciendo FECODE En este momento Es trabajar Porque el 1278 Tenga Tener un muro De contención Frente al proceso De racionalización Del gasto público Que implicaba En un momento dado Es como Los compañeros Y compañeras Que no habían Podido ascender Ni reubicarse Lo podían hacer Y obviamente Una segunda corte Donde pudieran Seguir ascendiendo Es obvio Que aquí hay una confrontación Con el gobierno Porque acá No se derogó El 1278 Acá lo que se hizo Fue colocar ese muro Que aspiramos Que en los resultados Que se van a presentar El 23 de julio Llenen las expectativas Del FECODE Y nuestra base Que presentó eso Pero también Los resultados Que se van a dar Con los compañeros Que van a presentar Los cursos de formación Y la segunda corte FECODE Tiene claro Que de acuerdo A esos resultados Iremos valorando Todo el proceso A eso obedece Que todo este proceso Tenga Desacuerdos Con el gobierno Y de hecho Nosotros como maestros Y maestras Los dirigentes De FECODE Tenemos claro Que no es un proceso Que ha sido fácil Y aspiramos A acumularlo Lo mejor posible Bueno También es necesario Expresarle a los compañeros Maestros Que el 23 Van a salir Los resultados De 33.751 Compañeros Docentes Vamos a demostrarle A los compañeros A nuestros detractores Que más del 65% De los maestros Van a subir Con los videos Y los otros maestros Van a ir A los cursos De capacitación Ese es un proyectado Que tenemos nosotros Desde la federación Con relación A algunos datos De carácter general Que tenemos Pero también Hay que plantear Que aquí Lo que se está evaluando Es la práctica Educativa y pedagógica De los compañeros Docentes No como antes Donde el maestro Desafortunadamente Presentaba una evaluación Escrita Pasaba O se quedaba Hoy es contrario Hoy hay una evaluación Hoy hay una comisión De implementación Esa comisión De implementación Discutirá Todo el proceso Por supuesto Que va a haber compañeros Que no van a estar De acuerdo Con los resultados Esos maestros Van a poder apelar Esa decisión Y al apelar Esa decisión Va a participar El comité ejecutivo De feco De igual manera Estamos discutiendo Lo de los cursos Está establecido Con el gobierno Que los cursos De formación De los maestros Van a ser De 144 horas Y de igual manera Señalarle a los compañeros Docentes Como decía Ove Este es el producto De la lucha De la movilización De la confrontación Al gobierno Manifestarle al Estado Que tiene que cumplir Con el decreto 1335 De los centros educadores Y tiene que nombrarlos Como lo dice La corte constitucional De acuerdo con el estatuto Docente 2277 De 1979 En este proceso De construcción Que está En la que está Feco En el término De política pública De la evaluación De los docentes Creo que para nosotros No está acabado Es un proceso De discusión Cuyos resultados También serán De discusión Feco En su estructura En su instancia Democrática Tomará La mejor decisión Lo que debe quedar Claro para los compañeros Y compañeras Es que La primer corte Fue Y va La segunda Corte Para nosotros Habrá una valoración Integral Y de esa valoración Integral Tomaremos las decisiones Del caso Y a esta hora La mañana El profesor Luis Gruber Ibarra Presidente de FECODE Hace un análisis Sobre el proceso Que se adelanta Con el gobierno Nacional En temas Trascendentales Para los Y las maestras A nivel nacional Un saludo fraterno A todos los trabajadores De la educación Y en particular Al Magisterio Colombiano Para nosotros El proceso De discusión Con el gobierno Ha pasado Por momentos Tortuosos Pero también decir Que en la mesa De concertación Los temas Que son objeto De discusión Ha podido avanzarse Y con el compromiso Del presidente De la república Y la ministra De educación Tenemos Unos temas Que no podemos Desconocer La importancia De ellos El primero El de la salud Hoy Hay la construcción De un pliego De condiciones Ese pliego De condiciones Genera una esperanza En nosotros Que no se repita Lo que pasó En la vieja contratación Donde las fallas Del servicio médico Asistencial Son tan recurrentes Que hoy Lo que pedimos Es que la nueva Contratación No repita más De lo mismo Pero por otro lado Es bueno Afirmar Lo siguiente Que para FECODE Es importante Que los expertos Que están diseñando El nuevo modelo De contratación Generen Los instrumentos Necesarios Para que el servicio De salud Del magisterio De su familia Se dignifique Pero por otro lado La evaluación Diagnóstica Formativa Se generaron La crítica O al reconocimiento De lo construido Como evaluación Diagnóstica Formativa Pero también decir Que el proceso De discusión De los decretos Expedidos Por el gobierno Que generaron Incertidumbres Dudas Son Hoy Motivo De una mesa Técnica Jurídica Y el gobierno Se compromete En que se harán Los ajustes Que generen La confianza De FECODE En el proceso De concertación Pero también Se compromete A que los decretos Que se vayan A expedir Que tengan que ver Con nuestra vida Laboral También podamos Discutir En la misma mesa Técnico Jurídica Y por último El 27 de julio Haremos el encuentro Nacional Para discutir El sistema general De participación Y este encuentro Dará cuenta De todo lo que hablamos En materia de deudas En materia de financiación De la educación En materia De los derechos De los sectores Que se benefician Del sistema general De participación Decirle compañeros Que con el gobierno Hemos avanzado No sacrificamos Nuestro compromiso De la paz Pero también Les decimos Que en los avances Con el gobierno Mantenemos la alerta Si se dan Incumplimiento De los compromisos Esperamos que se desarrolle Satisfactoriamente Lo que concertamos Y si no Nos prepararemos Para la pelea Feliz fin de semana Recuerden Mañana Contrastes Porque la realidad Tiene diferentes miradas De 1 y 30 A 2 de la tarde Por el Canal 1 Vamos a analizar De la mano Del ex fiscal general De la nación Alfonso Gómez Méndez Los retos Dificultades E inhabilidades Que tendrá El nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez A los maestros Y a las maestras Que nos siguen De manera acuciosa Les recordamos Que en Contrastes Siempre van a ubicar Las pernotas Ustedes y nosotros Tenemos una cita habitual Todos los sábados De 7 a 7 y 30 De la mañana Por el Canal 1 En Encuentro El programa institucional De FECODE Los invitamos Para que visiten Nuestra página web www.fecode.edu.com Que estén pendientes De las redes sociales Si quieren comunicación Directa con la oficina De prensa Lo pueden hacer A través del Whatsapp 310-673-9655 Gracias por su compañía Nos reencontramos La próxima semana Hasta luego Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones de vida Con que se construye Colombia Tienen un punto Semana